Bueno, ahora sí me enojó de verdad. Vas a ver, vas a ver. Ay no, me mató otra vez. Tengo que cobrarle que le haya pegado a mi amiga Doggy. ¡Viene Doggy, viene Doggy, dale Doggy, dale Doggy! ¡Ay! ¿Qué arma tiene esa chica que no podemos contra ella? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Andrés y Hace Gamer. Hoy estoy jugando aquí en el Tycoon de Piggy y quería ser otro personaje porque la vez que hice el Tycoon de terror me tocó ser Piggy. Entonces quería variar un poquito, pero el único que estaba libre era el de Piggy. Por cierto, tengo un problema con estos esqueletos porque andan persiguiéndome a cada rato. Y yo creo que esa arma de una chica que anda por ahí... ¡Aaah! Apenas me ve pasar desentierra a todos sus esqueletos y los pone a que me persigan a mí. Bueno, les decía yo que quería ser otro pers... ¡Ay, ay, viene! ¡Ay, viene la chica con sus esqueletos de ultratumba! Es que los invoca quién sabe de dónde se salen de la tierra y me empiezan a perseguir. Y hasta que no me matan, no quedan tranquilos. Bueno, me voy a poner a trabajar aquí porque si no, nunca voy a poder contra esa chica y su banda de calacas. Yo quería ser Zombie, pero ya hay gente aquí en la base de Piggy Zombie. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene la chica con sus esqueletos! ¿Cuál será esa arma que puede uno invocar a los esqueletos? Porque es una arma bastante poderosa. ¡Ah, ya vi de dónde es esa chica! ¡Es de Sissy! ¡La cebra! ¡Ya la descubrí! ¡Ajá, ajá! Esta va a ser la base que vamos a atacar, André Lovers. Apenas tenga yo todo en orden aquí en mi base, vamos a declararle la guerra a Sissy. Vamos a ir a revisar el campo de batalla para buscar vulnerabilidades por donde nos podamos meter. Bueno, ahora sí tenemos suficiente dinero para poner otra pared. Tenemos para la puerta, para empezar a hacer las armas y voy a ver si me alcanza para las armas, tal vez todavía no. Pero para el segundo piso sí. Y yo creo que ya me alcanza para una arma. ¿Y qué es? Es un bate. No se ve muy poderosa que digamos, pero por algo se empieza. Ya tengo suficiente para mi otra arma que esperemos que esté más poderosa. ¡Uh! Se parece al de la chica de los esqueletos. Bueno, ahora sí vamos a ir a hacer travesuritas aquí afuera. Primero que todo con la chica de los esqueletos. ¿Se habrá dado cuenta que la estoy tratando de atacar? ¡Uh! Sí, no es jugando. ¡Se las sabe todas! ¡Uh! Doggy es un André Lovers. ¡Yay! ¡Y qué linda su arma! Y ya que tengo armas, voy a cobrarme las que me debe Sissi. ¡Oh no! ¡Está peleando con Doggy! ¡Tengo que defender a mi amiga! ¡Tengo que defender a mi amiga! ¡Necesito una arma! ¡Necesito una arma! ¡Ay no! ¡La agarró! Bueno, ahora sí me enojó de verdad. ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Ay no! ¡Me mató otra vez! Tengo que cobrarle que le haya pegado a mi amiga Doggy. ¡Viene Doggy! ¡Viene Doggy! ¡Dale Doggy! ¡Dale Doggy! ¡Ay! ¡Qué arma tiene esa chica que no podemos contra ella! Definitivamente hay que agarrarle esa arma. No sé cómo le hace, pero no la podemos vencer. Voy a ver si ya me alcanza para una arma más poderosa. Todavía no, pero me alcanza para vestirme de Piggy. Entonces, aunque sea un buen susto, le voy a pegar a esa chica. ¿Dónde? ¡Ah! También se vistió de Sissi. A mí se me hace que algún Game Pass tiene esa chica. Porque mata súper rápido. Y yo no puedo creer que sea nada más con eso que tiene. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Yay! 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 ¡Por fin le hizo merecido por haber matado a mi amiga! Con este palo va a ver. ¿Qué tiene miedo o qué? ¡Ah! Es que se iba a vestir de Sissi. A ver, aquí la esperamos. La tiré hasta allá. Está enojada que la tiré hasta el fondo de su base. ¡Uy! ¡Ya se puso nuevas armas! ¡Yay! ¡Una de las armas es una de las capas esas para volar! ¡Uy! ¡Llegó mi amiga! Entre las dos vamos a pelear con esta chica. Pero yo creo que ya nos está teniendo miedo porque no quiere salir. ¡No quiere salir la chica! ¡Ah! ¡Ya se fue la chica que estaba peleando con nosotros! Bueno, por lo menos la derribé una vez y le pegué un buen susto. Entonces voy a ver si está mi amiga Doggy en casa para darle un visitín. Yo creo que no está, pero ¡oh! ¡Ahí viene! A ver, vamos a darle un visitín. ¡Yay! Y voy a guardar mi bastón porque estoy aquí de invitada. No estoy para pelear. No sé si me dejará agarrar sus armas, pero tiene un bate igual al mío. ¡Uy! Tiene un arma muy bonita. Se parece a la de la otra chica. Entonces me voy para mi base. ¡Uy! ¡Yay! Mi amiga Doggy es mi vecina. No me había dado cuenta. Y ahí viene otra chica, pero no sé si será... ¡Oh! Pero sí, sí reconozco su nombre. Es amiga mía. ¡Uy! Está interesante. ¿Para qué servirá? ¿Será para volar o no? Yo creo que esta capa es nada más para ir más rápido. ¡Uy! Un bate dorado. Eso suena bien. Vamos a comprarlo aquí. Y en lo que no hay ningún ataque, nos vamos a vestir aquí con las Anderlovers de Piggy. Y vamos a tener una fiesta, fiesta, fiesta. Bueno, vamos a poner más paredes por mientras. Lo único que no me gusta de este Tycoon es que no hay cómo subirse a las otras bases. Entonces, ¿cómo vamos a agarrar armas de otras bases? ¡Uy! Creo que alguien se metió a mi base. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es esa chica? Se llevó mis armas. ¿Será amiga? ¡Oh, no! Y la última máquina que vamos a poner es esta. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? No sé qué hace. ¡Hm! No sé qué hace, pero ya terminamos la base. ¡Oh! Yo creo que lo hace a uno ir súper rápido. ¡Lo hace a uno correr a mil por hora! ¡Yipi! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo es eso que están tratando de atacar a mis amigas? ¡No, no, 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 no! ¡Ni lo creas, chica! ¡Nadie va a atacar a mis amigas! Pero voy a cerrar mi casa porque no quiero que se vaya a meter. Y yo creo que ya mis amigas no están aquí en mi casa. Entonces, vamos a ver. ¡Oh, no! Esa chica anda atacando a mi amiga otra vez. Tengo que ponerme armas. ¡Corre, corre! ¡Métete, métete, 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 métete! ¡Ah! ¡Ah! No cerré a tiempo. ¡Oh, no! ¡Masacre, André Lovers! Estamos bajo ataque, chicos y chicas. Necesito... Me urge vencer a esa chica. Me urge... ¡Ay! Y se robó mis armas. ¡Yay! Mi amiga le cerró la puerta justo cuando iba saliendo y la vencimos. ¡Yay! Ahora sí voy a agarrar todas las armas porque tenemos una batalla que vencer. Vengan, chicas. ¡Ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Pensó que iba a poder entrar otra vez! Y ya no pudo. Bueno, vamos a agarrar entonces más armas. La vez pasada no me funcionó muy bien ese bate, pero vamos a ver. ¡Ah! Le puso paredes. Le puso paredes. Pero todavía no tiene puerta. Qué extraño porque ya tenía armas. Bueno, pues ya la base de Piggy está terminada. Ya le di su merecido a la chica que estaba peleando con mis amigas y que se metió a nuestra base a hacer destrozos. Y pues entonces, André Lovers, yo creo que ya terminamos el juego. Ya terminamos. Ya está todo aquí muy tranquilo. Me voy a ir a despedir de mi amiga. Y en los comentarios cuéntenme si les gustaría que siguiéramos jugando de esto.